Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que comienzan a conectarse con nosotros a través de nuestra emisión matinal en este martes 23 de abril del año 2024. Antes de comenzar con nuestra emisión y como siempre, indíquenos a través de los comentarios desde qué lugar nos está viendo. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y es que en las instalaciones de Noticias Cartago y Poder Informativo estuvo la madre de Viviana Lisset, la mujer que fue ultimada hace cuatro años en Cartago. La madre de esta mujer da a conocer que el hombre que le arrebató los sueños a su hija ya se encuentra capturado en el extranjero. Bueno, primero que todo, un saludo para todos. Tenemos que esperar porque él tiene delitos en Estados Unidos y al parecer son muy graves porque la noticia dice que es terrorismo y no sé, otras cosas muy graves. Entonces, esperar si primero paga la condena que le impongan allá y luego lo traen para acá. ¿Sí? Y o primero viene y paga acá y después paga allá. Todavía no estamos enterados bien de la noticia, cómo irá a pasar. Bueno, les quiero decir a todos los padres y madres de familia y de pronto hermanos. Si tienen hermanas que vean que están con personas de esa forma tan mala, ¿sí? De ser, porque eso es una forma mala de que ellos creen que son los dueños, ellos tienen su mente en otro plano, ellos se creen los dueños de las mujeres y no. Entonces, a todos los hermanos que tengan hermanas, que estén en problemas con sus exparejas, con sus parejas, por favor, protéjanlas. A los padres que tengan sus hijas que sean maltratadas, que sean violentadas, por favor, protéjanlas. No piensen, ah, no es que él solamente le pega, pero es que él le da todo. No, 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 no. No hay todo. No hay todo cuando hay violencia. No hay todo cuando somos maltratadas. Y ya estamos mirando que esto es un mal que se está propagando muy rápidamente. Entonces, por favor, la muerte de mi hija y esto que estamos diciendo acá, esto sirva para que muchas mujeres se pongan las pilas, muchos padres, muchos hermanos, muchos primos se pongan las pilas y no permitan que eso, que lo que nos pasó a nosotros, esa desgracia tan grande que nos tocó a nosotros, toque a otras familias. Pasamos a otras informaciones y es que presten mucha atención porque la Policía Metropolitana de Cali entrega declaraciones frente a la captura de un sujeto quien, al parecer, estaría exhibiendo en un establecimiento de comercio piel de oso polar. En acciones contra el tráfico ilegal de la biodiversidad, el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, en coordinación con el DAGMA, captura a un ciudadano por el delito de tráfico de fauna. El hombre se encontraba exhibiendo y comercializando una piel de oso polar, fauna exótica introducida de manera ilegal al país. El hallazgo se produjo en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Centenario de la Comuna 2 de Cali. La autoridad ambiental determinó la originalidad y el tipo de especie. La piel fue incautada y fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al igual que la persona que es capturada por este delito. Gracias a Información Ciudadana se tiene conocimiento de la venta de esta piel de oso polar. Por eso las capacidades de nuestro grupo de policía ambiental llegan a esta residencia, a este establecimiento comercial y se incauta esta especie, esta piel y se captura a esta persona. Con Ritmo Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones. Hermosa vivienda para estrenar amoblada de tres habitaciones y un automóvil Kia Picanto modelo 2024. Premios anticipados Moto Victory Live y Moto MRX 125. Premios diarios por valor de un millón de pesos. Premios todos los sábados por valor de dos millones para boletas canceladas y premios por abonos. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Pasamos a otras informaciones y es que la Policía Nacional también dio a conocer que fue capturado alias Roche, el presunto responsable de haber acabado con los sueños de un hombre de 19 años, de una menor de 16 años, presuntamente cuando se encontraban departiendo en una fiesta. Además, en el lugar de los hechos quedó herida una mujer de 23 años y una bebé de 9 meses. En el municipio de Palmira, la seccional de protección, la seccional de inteligencia, están con la captura de alias Roche, un actor criminal que en el mes de octubre del año pasado, en una fiesta de la comuna número 1, comete el delito de domicilio de dos personas, entre ellos una menor de edad. Y en ese mismo lugar, comete las lesiones por arma de fuego de dos personas, entre ellas una bebé de 9 meses, la cual consternó a nuestro municipio. Este actor criminal también venía realizando diferentes hechos de hurto de motocicletas. Se captura por los diferentes delitos de homicidio en grado de tentativa y uso de menores para la comisión de diferentes delitos. Este actor criminal también venía desarrollando el municipio de Palmira el hurto sistemático de motocicletas. Con eso estamos garantizando la seguridad y la convivencia de nuestro municipio. A Cartago llegó Soter. Aquí lavamos y desinfectamos tu casco con vapor y ozono con productos ecológicos y biodegradables. Recogemos tu casco en la puerta de tu casa o lugar de trabajo. Encuéntranos en la calle 11 1068 en Cartago Valle o escríbenos a nuestro WhatsApp 313-547-6370. Soter, servicio, calidad y compromiso. Pasamos a otras informaciones y es que durante el fin de semana a nivel nacional se realizaron diversas manifestaciones y marchas en contra del gobierno del presidente Petro, pues Cartago no fue la excepción. Estuvimos presentes en estas marchas y tuvimos la oportunidad de dialogar con el ex concejal, Andemar Gómez, quien nos entrega el balance de esta actividad. El propósito, primero estamos ejerciendo un derecho democrático que tenemos todos los colombianos de expresarnos y de expresar nuestras inconformidades con el gobierno. ¿Qué es lo que queremos? Que el gobierno escuche, que el gobierno concerte, que el gobierno escuche a más de la mitad de Colombia que no está de acuerdo con la imposición de sus reformas, con la imposición de sus criterios y mucho menos vamos a estar de acuerdo con modificar la constitución para hacerla a la medida de la personalidad del presidente Petro. Cartago, por primera vez en esta jornada de marchas, que es la segunda, se vincula, tenemos una gran asistencia. Hacemos parte de todas las ciudades del país que le está diciendo al gobierno nacional, que él tiene que gobernar para todos y no para solo un sector que fue el que lo eligió. Ese es el propósito y hay la esperanza que escuchen en Bogotá para poder seguir adelante. Si no, nosotros seguiremos con esas marchas y seguramente terminaremos en un gran paro nacional. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la plaza campesina. Pasamos a otras informaciones y es que desde la Policía Metropolitana de Pereira entregan declaraciones frente a la captura de algunos sujetos, quienes al parecer estaban ocasionando daños naturales. La defensa de los recursos naturales en la capital risaraldense es permanente. Es por esto que en la presente semana se han realizado cuatro capturas por daños a los recursos naturales y ecocidio. La primera actividad operativa se lleva a cabo en la carrera 12 vía pimpollo en un lavadero de vehículos. Se han capturado dos personas entre 39 y 40 años, quienes fueron sorprendidos vertiendo sustancias peligrosas directamente en el río Tún, afectando dicho afluente tan importante para la ciudad. A su vez, se encontraban realizando uso de un nacimiento de agua sin permiso de la Autoridad Ambiental, Cárder. Por otra parte, en la vereda del Tablazo Corregimiento de Cerritos son capturadas dos personas quienes fueron sorprendidas realizando actividades de disposición de material sobrante de escapote y excavación en suelos de protección de la quebrada llamada La Grande. De igual manera, para la conformación de llenos y terraplenes sin contar con la respectiva licencia de carácter ambiental. Por último, en lo corrido del año se han realizado 35 capturas en flagrancia y la incautación de 10 máquinas amarillas, 5 vehículos tipo cisterna, 4 volquetas, 1 camioneta, los cuales están avaluados en aproximadamente 15 mil millones de pesos. Seguiremos combatiendo los delitos ambientales, los cuales de una u otra manera contribuyen al cambio climático en los territorios. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro Centro de Diagnóstico Automotor JID te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11 número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de Diagnóstico Automotor JID. Pasamos a otras informaciones locales y es que durante el fin de semana la Administración Municipal Más Progreso, Mejor Futuro, estuvo realizando la celebración del Día del Niño precisamente en el mes de la Niñez. La oportunidad de esta vez fue para los niños de la Comuna 7, quienes tuvieron una importante celebración en el Polideportivo del Barrio San Pablo. Muy positivo, balance, genial. La verdad felicito a todos los funcionarios de la Administración Municipal, a todas las instituciones que se unieron hoy, Policía Nacional, Bienestar Familiar, Defensa Civil, todas esas entidades que lograron generar un espacio para que nuestros niños de la Comuna 7 disfrutaran de una bonita tarde. Felicitaciones a mi esposa María del Pilar Ramírez, Gestora Social, por esta labor, por la organización, por la logística y de verdad que si no fuera por los funcionarios de la Administración Municipal que se han apropiado, han interiorizado nuestro objetivo de trabajar con la comunidad, esto no fuera el éxito que fue el día de hoy. Gracias a todos y a ustedes los medios de comunicación que también ponen su granito de arena para que nuestros niños puedan disfrutar de una hermosa tarde. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar en el CEIM? Que en poco tiempo podemos capacitarnos para estudiar la carrera que queremos. Y no solo eso, las facilidades de pago, además sus horarios son flexibles y nos da tiempo de estudiar y trabajar. Y está certificada, contamos con su respaldo y calidad. En el CEIM siempre estamos innovando. Sí, cada día nos brinda nuevos y mejores programas. Definitivamente el CEIM es la institución perfecta para crecer como profesional. Pasamos a otras informaciones y es que precisamente hablando de las protestas que se realizaron durante el fin de semana en contra del gobierno Petro, tuvimos la oportunidad de dialogar con el empresario Francisco Lopreto, quien nos habla acerca del por qué salió a marchar. Yo creo que la gente ha salido hoy a protestar por este mal gobierno. Este gobierno donde nos descuidemos, perdemos la libertad. Un gobierno que se ha dedicado a gobernar por Twitter y vía decretos, violando las leyes de Colombia. Por eso las Cortes aprovechan este momento para defender las Cortes de Colombia, que han estado firmes. Y hago una invitación al Congreso de la República, que es el que tiene hoy la decisión para acabar con este mal gobierno constitucionalmente, que la Comisión de Acusaciones, realmente hay pruebas reales de financiación ilegal, financiación que no se reportó y nuestra Constitución está definida, que puede perder la elección como presidente de la República. Yo creo que nosotros tenemos que volcarnos y presionar al Congreso de la República. Es una oportunidad de que el Congreso se reivindique con el pueblo colombiano. No podemos ya atentar más con nuestra salud, con nuestras pensiones, con todo y, como decía, con nuestra libertad, porque la libertad es lo más preciado que tiene el ser humano. Todos los días la gente está más pobre, menos inversión, menos trabajo. Hoy en día hay más de 4.000 empresas ya en ley de intervención económica. ¿Qué genera eso? Incertidumbre y desempleo para los colombianos. Oído Cartago, llega la noche del vallenato y la cantina, con la espectacular voz de Nelson Velázquez. La voz de cristal. Olvido todo y venga a mí. Pero entonces, ¿qué le digo al corazón? Junto a él, el señor de la cantina, Hernán Gómez. Lugar Lote Santiago Plaza, sábado 27 de abril. Info y reservas 316-702-1957. Patrocina Aguardiente Blanco del Valle. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta de bebidas en viagantes a menores de edad. Y con esta información llegamos hacia la parte final de nuestra emisión matinal. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar siempre conectados con la mejor información. Recuerden, somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. A todos ustedes un feliz y bendecido martes. Noticias Cartago, periodismo ciudadano.